¿Cuando sale de su casa se siente así? Déjeme decirle que no es el único, y es que el 2024 se ha catalogado como el año más caluroso, esto atribuido al cambio climático y algunos fenómenos naturales. Tan solo el día de hoy el pronóstico era de 36 grados a la sombra, pero algunos ciudadanos a través de termómetros en vehículos o dentro de sus domicilios dijeron sentir una temperatura de hasta 38 grados y medio a la mitad del día. Es por esta razón que hoy le preguntamos a los helayenses cómo se cuidan ante la ola de calor. Ah caray, eso sí me interesa. ¿Cómo le hace para soportar la ola de calor? Ay, pues. Para que no le dé un golpe. Para que no me depodire la sombrita, con la sombrita, ¿verdad? Tapándonos el sol. Buenas tardes, tapándonos el sol. Nada más, pues ¿qué hacemos? Y Tommy tome agua en lo que se pueda. Eso es lo que recomiendas. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Y una nievecita de vez en cuando. Ah, claro. Ah, ¿verdad? Nos vamos a entender muy bien. ¿Cómo le hace para soportar la ola de calor? Ay, no, no me agrave. No. O sea, veo que trae paraguas. Sí. ¿Por qué? Ay, pues imagínese esta ola de calor. ¿Cómo le hace para que no le dé un golpe de calor? Pues tratar de hidratarse. Cubrirse también por los rayos. Usar bloqueador. A los pequeños, ¿cómo los cuidan? Mandándoles suficiente agua. Que no se expongan lo menos posible al sol. Y, pues mire, hagamos hasta la gorrita. Aunque tengamos calor con el suéter. Apúntele bien. Ante estas temperaturas, lo mejor es cuidarse. Algunas recomendaciones de los expertos en salud son. Vestir con ropa holgada y en colores claros. Evitar realizar actividades intensas bajo el sol. Y hidratarse constantemente, tenga sed o no. Evite los refrescos. Comer alimentos frescos que aporten líquidos. Usar protector solar, lentes de sol y gorras o sombreros. Procure no permanecer dentro de su auto con las ventanas o las puertas cerradas durante mucho tiempo. Y si siente la piel muy caliente, escalofríos o un cansancio extremo, trate de buscar un lugar muy fresco o mojarse. Y llame directamente al 911, ya que podría estar sufriendo de un golpe de calor. ¿Usted qué opina? ¿Qué otras recomendaciones conoce? Mi nombre es Ana Gaitán y está en Expresa tu Voz.